Nos estamos preparando día a día acá con nuestro grupo, acá en Palpalá. Estamos ya lo que es aeróbico, definiendo ya lo que es el atletismo en sí, lo que yo hago en 5.000 metros. Y bueno, entrenando ya, finalizando, para poder estar fuerte en los nacionales que se viene el 10 y el 11 de junio, de mayo digo, y bueno, vamos a estar presentes ahí. ¿En dónde es? En Buenos Aires, en Buenos Aires, en Mar de Plata. ¿Cuánta gente va o sos el único que va a representar a Jujuy? Son varios de acá, de la Federación del Atletismo Jujeño, que son del RIC 20. Bueno, ahí chicos, ahí es de U20 y bueno, vamos a estar presentes ahí, representando. ¿También vas a correr el Maratón del Tribuno? Sí, también la Maratón del Tribuno. Bueno, ahí con todo nuestro equipo que tenemos acá en Palpalá, el TNMC va a estar presente ahí. Y bueno, ahí también vamos a estar corriendo fuerte. ¿Entrenás permanentemente todos los días en Palpalá? Sí, acá estamos entrenando en la pista, todos los días, los sábados también. Y bueno, siempre poniéndole todo en los entrenamientos.